...con la suspensión coraleal, linda Margarita, y también estará presente Deseos de Amor. Ahí será el día 21, caramba, adentro nos cuentan que también estará sorteando una mototaxi. ¿Es así o no es así mi estimado? Claro, de todas maneras, estarán sorteando una mototaxi gracias a la familia Sánchez, a Motorrepuestos y Servicios Sánchez. Ahí ya está, ya la cordial invitación para el día 21. De todas maneras, genera todos presentes. Una parranda, ya nos vamos ya. El sábado de 21 de enero, están cordialmente invitados por la gente de Motorrepuestos y Monteservicios Sánchez. Gracias a esta gente chanera, gracias amigos, y vamos a seguir compartiendo ya. Una parranda, nos vamos, agradeciéndoles infinitamente. Bueno, el primer bailetón del año 2023. Sábado 14 de enero, estará presente Deseos de Amor del Norte, Cachillero del Norte e Innovador Andino. Ajá, así es. Sábado 14 de enero. ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Gracias! 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 A ver! ¡Gracias! ¡Más a los solteros a las solteras! ¡Más a los solteros! ¡Más a los solteros! ¡Más a los solteros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!